No a la violencia, no al desgobierno. Nuestro Señor Jesús en los Evangelios nos dice, mi paz les doy, mi paz les dejo, no como la da el mundo. En este contexto, lamentamos profundamente el fallecimiento de personas en Andahuayla, Zapurímac. Como resultado del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas del orden. A sus familiares, nuestras profundas condolencias y oraciones. Hacemos una apremiante invocación a construir puentes de diálogo, llamando a la serenidad a todos nuestros compatriotas que realizan protestas en diversas partes del país, cuyos reclamos, aunque justos, deben ser escuchados, pero que ejercen su derecho sin violencia, sin destrucción, sin muertes. A las fuerzas del orden, especialmente a la Policía Nacional del Perú, para actuar en el marco de la ley, velando por la integridad de las personas, especialmente por los más débiles y vulnerables. A la clase política, de manera especial al Poder Ejecutivo y a los congresistas de la República, para preocuparse por la institucionalidad, el orden democrático, el debido proceso y el bien común de todos los peruanos, una vez más, especialmente de los más desprotegidos. A todas las instituciones del Perú, para que procuren la estabilidad del país, porque, estimados hermanos, hermanas, no podemos darnos el lujo de un desgobierno en nuestra querida patria. Nuestro querido país no debe continuar en la zozobra, el miedo y la incertidumbre. Necesitamos diálogo sincero, calmar los ánimos para proteger nuestra débil democracia, conservar la institucionalidad y mantener la fraternidad y solidaridad de nuestro pueblo. La violencia no es la solución a la crisis ni a las diferencias. No más hechos de violencia, no más muertes. El Perú debe ser nuestra prioridad. Además, estimados hermanos, hermanas, la función más trascendental del nuevo gobierno será preparar la transición a un nuevo que surja de lecciones adelantadas, que el mismo ya ha prometido. Por eso, creemos que las posiciones más encontradas deben entender que lo que ahora es urgente es resolver y dar los pasos inmediatos para que esa transición se produzca en paz y con la participación de todos. Paz y bien para todos y todas. La presidencia de la Conferencia Episcopal del Perú. Conferencia Episcopal peruana